El reconocido actor nacional Melvin Méndez se vino para Pérez Celedón, donde se encuentra trabajando en un nuevo proyecto. Se trata del Teatro El Labrador, que ya trabaja en su primera presentación. Es la obra titulada El Cántaro Roto, que se presentará el 31 de octubre a partir de las 7 de la noche en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, con un elenco del Cantón. Esta iniciativa surge de una reunión que hemos establecido una serie de gente de teatro de aquí de Pérez Celedón, que decidimos aventurarnos a hacer un teatro diferente, hacer un teatro de calidad, hacer un teatro de arte que llame la atención de la gente. Y escogimos para eso una obra que se llama El Cántaro Roto, una obra preciosa de un autor alemán, que se llama Heinrich von Kleist, con una versión de la doctora María Bonilla. Esa obra la actué yo hace mucho tiempo en San José, y entonces me pareció que era lo mejor para traer para acá. Bueno, ¿por qué venir a Pérez Celedón a iniciar con este proyecto? Bueno, porque yo vivo aquí en Pérez Celedón, ya yo, digamos, claro que sí, yo estuve mucho tiempo viviendo en San José, toda mi vida la hice allá, el teatro que hice lo hice en San José, pero ya había tenido un contacto con Pérez Celedón y yo dije, vámonos a vivir a Pérez Celedón cuando me pensioné, ya estoy pensionado, vivo con mi esposita aquí en Miravalles, y entonces... Casi vecino. Casi vecino, exacto, y nos dimos a la tarea de retomar por acá el teatro, que yo sé que es una actividad que se hace con mucha frecuencia. ¿Y formamos parte del grupo? Formamos parte del grupo, bueno, varias personas que ya han hecho teatro aquí en Pérez Celedón. Esta obra es una comedia crítica sobre el abuso de poder, narra la historia de un juez rural corrupto que, acostumbrado a impartir justicia a su manera, se ve enfrentado a la sorpresiva visita de un alto mando capitalino, que llega al pueblo con el fin de fiscalizar el funcionamiento de los tribunales. Manejamos algunos diferentes precios para estudiantes, que son personas especiales, porque son chiquiticos, 2.500 colones, para el público en general 4.000 y el día del evento 5.000 colones. Estas entradas pueden comprarlas desde ya, ya salieron a la venta, por medio de una plataforma ahí, que accediendo a la página del grupo, ahí mismo están los enlaces para que lo puedan hacer. ¿Es un espectáculo de cuánto tiempo? Aproximadamente entre 40 a 45 minutos por ahí. Este proyecto lo comenzaron a trabajar de lleno hace unos dos meses. Ya veníamos conversando, porque ya yo he dado varios talleres acá de teatro, un taller para principiantes y un taller más especializado. Algunas de esas personas estuvieron en el taller, están en la obra y decidimos efectivamente hacer el cántaro roto como nuestro primer trabajo. Y con la esperanza de que más adelante podamos hacer otros trabajos. Aquí la pregunta, si alguien quiere integrarse, ¿puede hacerlo? ¿Cómo hace? Bueno, vamos a hacer en ese sentido un taller posteriormente. Estamos empezando con estas personas que las ubicamos específicamente para este proyecto, pero yo probablemente realice un taller en el mes de noviembre, al cual pueden acceder a través de las plataformas de redes sociales como Teatro Labrador y consultar porque vamos a abrir un taller más abierto, valga la redundancia, para todo tipo de público que quiera llegar y que quiera acercarse al teatro y posteriormente a lo mejor formar parte del grupo. La invitación es para que apoyen el talento de la zona. Eso es lo que queremos, nosotros estamos demasiado emocionados porque nos encontramos a Melvin Méndez, que se vino a vivir aquí. Obviamente ya uno lo conoce desde muchísimo tiempo antes, él tiene textos incluso que son para leer en el colegio, él es escritor de teatro también. Y nos lo encontramos aquí de una vez, le dijimos vamos a ponerle porque es un sueño de uno, es digamos para mí el teatro es de lo mejor que puede existir. Y entonces coincidimos, él quería a nosotros también y nos conseguimos a toda la gente que conocíamos de aquí y ahí estamos. Y por supuesto que la idea es que la gente nos apoye, es nuestro primer proyecto, esperamos que sean muchos más y esperamos que les guste muchísimo. No, yo sé que les va a gustar, está muy buena la obra. Para más información pueden ingresar a la página en Facebook de Labrador Teatro.